Con Claudio queda atrás una concepción romántica del editor, que es el editor también de Barcelona, que hace avanzar la literatura, la del gusto por el libro, el libro bien hecho y su contenido. Se diga lo que se diga, hombres como Claudio son una especie en extinción, tan avanzados al gusto imperante como rebeldes a la dictadura del mercado. El editor debe asumir la responsabilidad de elegir todo lo que crea que deben leer las personas y divulgar los libros necesarios. Creo que esto es lo que hacía Claudio y yo como lectora se lo agradezco. El autor respondió dirigiéndose únicamente a Claudio, dándole gracias a Claudio, ignorándome por completo. Ese gesto interesado y de mala educación irritó tanto a Claudio que salió cabreadísimo de la presentación y terminó diciéndole al autor, y no vuelvas a hacerme la pelota. Yo no solo antes y durante el proceso, sino cuando el libro está afuera, el apoyo era constante. O sea, tú sabías que él iba a estar ahí leyendo cada crítica, leyendo cada entrevista, escuchando casi cada programa de radio, haciéndote siempre un comentario a cada cosa que pasaba con el libro y también haciéndote sentir, bueno, que habías llegado a algún lugar, a algún puerto y que a partir de ahí todo empezaba. A mí me sorprendía enormemente el interés por la literatura argentina de Claudio, ¿no? O sea, había momentos en que tenía que decir que, bueno, ya basta, por favor, ¿no? Y cuando coincidíamos en Buenos Aires, él estaba siempre como entrando a librerías y buscando así, a ver, ¿y quién es este Federico Quiñones? No lo sé, Claudio, pero sí. Quiero un chico moderno, sin complejos de su edad, siempre vestido a la moda y que sepa conversar, quiero un chico moderno. Un chico bien moderno, que le guste oír a Pac.